Música No me siento nada seguro que me siento por la morga Que no se, estoy en dudas ahorita pero Que saludo Que saludo Que saludo, que saludo Música ah 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 que es la verdad no me siento nada de segura que onda que me falo de ese momento ay 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 pero bueno con intentarlo bueno pero a veces intentarlo pierde de segura que no se y lo que me llevo más chiche es tomar un atajo mejor me llevo a venir por el camino por la calle dicho por perengo me llevo esa a ver que piensa mi papi de lo que estoy haciendo a ver no me castiga va a ser darte loco llevándote las cosas para arriba y para abajo bueno así me va a decir ya me imagino ya me imagino pero bueno bueno que por el amor uno hace lo que quiera pero pero que a veces uno se va y uno piensa lo que le puede pasar es que no me siento es que no me siento la verdad no me siento cada vez seguro porque antes estaba ahí con hoy voy a estar como jaj que eso muero queda eso mas que estos vecinos son chambrosos pero mas que estos vecinos hay desde los chambrosos van a andar hablando que van a decir van a decir que de balde le llaman ellas a colombia como le llaman me metí con la mamá y ahí fui con la hija que desgracia y ahí va pero no siento miedo que mi papi me diga nada 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 se queda hay un calor demasiado aqui esta colchoneta mierda las voy a comprar ayer nuevita ¿no? oye la estremada una larga una ruta ah si no la colchoneta esta bien eso para acompañarse No me siento nada así La verdad no me siento nada así Bueno, tengo que darle libertad Me descansé un rato ya Es que... Supongo que me ha quedado en otra cosa Creo que estoy volando en un placer ¿Está bien? Van a pensar que vendedor soy también ¿Vendedor? Ya les he dicho Más que me traje los peluches que sí me gusta ¡Venme! 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 ¡Vaca quieta pues! ¡Venme! 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 No sé! No me siento... ¡No sé! No sé! No se qué me dio pero... ¡No hombre! Y que anda! ¿Que vas a hacer... ¿Qué decir? Acompañar... Yo creo que estoy oyendo mal... Volvemelo a repetir... ¿Qué decir? Espérate... Acompañarme con golpa... ¿Qué haces? Estás bien... Te sentí bien... Espérate... No, la verdad, no me siento seguro, pues. Darwin, ¿y cómo estás pensando hacer eso? Que no acaso estabas acompañado con la Noemí. ¿Qué? ¿No te has puesto en qué pensar? Imagínate, los niños a vos, ¿cómo papás te estaban viendo? ¿Cuál va a ser la reacción de ellos? No sé, no, no. No sé, imagínate, después de estar con la mamá, vas a estar con la hermana de ellos. ¿No has pensado en eso? Bien, fíjate que sí, pero no me siento seguro de acompañarme con la mamá. Entonces, ¿por qué traes la maleta y todo eso? ¿Por qué va ya? No sé, como ayer quedamos y yo iba a ir a traer las cosas. Pensá bien las cosas, imagínate. Ya estás pensando en irte a acompañar. Y no, y no has visto. No, Darwin, la verdad, mira. Yo, bien raro, vi. Desde ella venía caminando que vi que miraron el saco. No sé qué pensar, fíjate. La verdad, no sé qué pensar. Darwin, ponerte a pensar muchas cosas. Imagínate, los niños. Noemí. Olga, imagínate, te vas a acompañar, te quieres acompañar con ella después de haber estado con la mamá. Eso no es lógico. Sí, yo sé, pero es que yo no tengo confianza. Yo sé, yo sé, ella traía todos los tanates ahí para irte con ella. Y como yo ayer le dije que iba a venir a traer las cosas, por eso. Y, o sea, que ella aceptó también. Pues sí. Pues sí, bien así lo decía. Pero fíjate que yo le decía, bueno, yo le decía que no me... Y acordate, ya sabes qué es lo que tener una responsabilidad. Te estás metiendo en un gran lío. Sí, de verdad. Te estás metiendo en un gran lío, Darwin. Después, cuando estés ahí, te quiero ver. La verdad, sí, bueno, me estoy metiendo en un gran lío y no sé qué hacer, porque la verdad, sí, no me siento segura. Entonces, ¿para qué vayas de camino, pues? ¿Cómo ya? Así que no te sentís segura. Entonces, ¿no te has puesto a pensar bien las cosas de irte a acompañar? ¿Qué es eso, Darwin? Si ya estás grandecito, ponete a pensar. Ay, Jennifer, no sé qué hacer. No sé qué hacer con lo que me estás diciendo, pero... Mira, qué barbaridad. De vale tener los años que tenés, no pensás bien las cosas. Jennifer, me estás poniendo en dudas, fíjate. Me estás poniendo en dudas. Las dudas ya las traías vos. Y ahí llevas la ropa, mira. ¿Qué es eso andas hablando? Todo el chunchero, vos, qué barbaridad. Ponese a pensar bien las cosas. No sé, como yo ayer le di a la Olga. Pero sí, Olga ya te dijo que sí. Ella bien, alegre. Pues sí, ella sí, ¿verdad? Ah, pues sí, después lo quiero ver los dos en el gran lío. Imagínate, los niños no se van a sentir cómodos. Bueno, una parte sí, lo otro que... No sé. Pero yo por lo que veo, ¿cómo no te has puesto a pensar en eso? En ellos no te has puesto a pensar. No. No, qué fácil que te voy a ir, mira. Imagínate. Es que no es real, yo ni ahí salgo. Bueno, no me sentía seguro que te lo pude hacer. Mira, si querían estar ahí juntos o todo eso, nada les costaba simplemente ser novios o qué sé yo. Pero no estar ahí con ellos. Pero no, ahí va vos. No, Darwin, ¿qué son esas cosas? Yo creo que ya tenés la suficiente edad para pensar bien. Sí, por la nuestra que sí, de toda tu vida. Es una gran responsabilidad llevarme a un hogar. No sé. Va, imagínate que te acompañes. Vaya, te acompañes y todo eso, todo amor y paz, felicidad, uno, dos, lo máximo les doy en la semana. ¿Una semana para qué? Para que estén ahí, todo amor y felicidad. Me vas a decir que, imagínate, un marido pues necesita que lo atiendan bien, necesita atención, que le laven sus cositas, la ropa, que le den su comida y a la hora y todo eso. Darwin, ella es una niña todavía. No piensa bien. Todas las cosas las toma a la ligera. Vos tenés que buscar una mujer que realmente, pues, ya, pensé, haya, ¿cómo te puedo decir? Que piense bien las cosas, que se vea que hay por mal y todo eso. No estés buscando, todavía date tu tiempo. No. No hagas todas las cosas a la ligera, Darwin. Sí, verdad. Creo que... Imagínate la emoción de un momento, solo puede durar unos pocos días. Después puede ser infelicidad, todo eso. Es que, bueno, es que mucho me estoy apresurando, quizás... Yo eso te digo, que mucho te estás apresurando, imagínate, hay mujeres, vos te mereces algo mejor, o sea, querés un hogar, pues, está bien, pero más adelante, buscá bien esa persona que va a estar en tu vida, pero no te precipité. Pero, yo, bueno, yo no sé, pero, querido, es cierto que la mujer puede ser ella, pero no, no me siento... Vos querés experimentar por carne propia, primero, quitarte en las narices vos solito. Imagínate. Mira, tenés que buscar una mujer, ya te estaba especificando, o sea, vos te mereces a alguien mejor. Yo sí. Yo sé la verdad, yo sí. Vas a armar un gran desorden con eso que vas a ir a hacer. Ya te dije, los niños no se van a sentir cómodos con eso que vas a hacer vos. Y vos mismo me lo has dicho que ni en eso has pensado. Y el bueno es lo que expresa, lo que siento yo, que es la familia. Sabes, también, yo no soy quien para estarte ahí diciendo ni reclamando, pero como tu amiga que soy, te quiero aconsejar y te quiero ver bien. Por el aprecio que te tengo, es que estoy haciendo esto. No sé, la verdad. No creas que... Te lo estoy diciendo hasta no con palabras brucas. Otra persona va a venir y te va a decir, no, que vos, que no sé qué, que no pasa. Sí, la verdad, sí, tengo que... Correcto. Tengo que pensarlo bien y tengo que sentirme seguro de lo que vas a hacer. Exactamente. Espero que con eso que yo te haya dicho, reacciones. No, 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 no. Quiero que seas feliz, pero ya te lo dije. Ella todavía es una niña inmadura, que le falta mucha experiencia. Yo sé, la verdad. Y vos te mereces algo mejor, el cual te valore. Y que seas feliz, pues. Sí, pero no me voy a llevar las cosas. Hay que quedar. Sabes, Yelifer. Y agradezco por las palabras que me has dicho. Me has hecho ver. Que tengo que pensarlo y asegurarme de lo que es. No, no te preocupes. Yo simplemente espero no haya causado ningún mal. Y pues no mal. Yo solo quiero el bien para vos y que esté todo bien en tu vida y todo. Y un consejo mío, pues siempre lo vas a tener. El apoyo mío también. Así que, para mí, espero que todo te salga bien. Tengo que irse a seguir por mi camino. Así que, pero, ya me voy. Así que, cuidado, ¿viste? Gracias, entonces yo me voy. Espero que todo te salga bien, entonces. Gracias, ahí te lo agradezco. Gracias.